Ey, I'm a Rob Gatti Man, un aromensi bebé La vieja guardia de regreso, oíste, boy Dale palante y pa' atrás, dale palante y pa' atrás Izquierda y derecha también, dale palante y pa' atrás Dale palante y pa' atrás, izquierda y derecha también Dale palante y pa' atrás, dale palante y pa' atrás Izquierda y derecha también, dale palante y pa' atrás Dale palante y pa' atrás, izquierda y derecha también Y con el RAPAPAM PANA, RAPAPAM PANAM Oye ten lo que yo te voy a dar y dice RAPAPAM PANA, RAPAPAM PANA Oye ten lo que yo te voy a dar y con el RAPAM, RAPAM, RAPAM Aquí llego a que los matan, 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 bull acá, bull acá RAPAM, 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 Briba, babababa Y mata, 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 para que lo bailes ya Dale palante y patra, dale palante y patras Izquierda y derecha también Dale palante y patra, dale palante y patras Izquierda y derecha también Dale palante y pa' atrás Dale palante y pa' atrás Izquierda y derecha también Dale palante y pa' atrás Dale palante y pa' atrás Izquierda y derecha también Oye, en la calle ya se comenta Que regresó el ritmo de los noventan Con la vieja guardia no se inventa Esto va loco hasta el dos mil setan Y muévete pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás Y muévete pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás Y dale, muévelo pa'l frente Muévelo pa'l frente, muévelo pa'l frente Muévelo pa'l frente Y con el rapa, rapa, rapa Aquí llego el que lo mata, mata, mata Puyaca, puyaca Rapa, rapa, rapa Y mata, mata, mata Para que lo vaya a ganar Y con el rapa, pan, pan, pan Oye, ten lo que yo te voy a dar Y dice el rapa, pan, pan Oye, ten lo que yo te voy a dar Dale palante y pa' atrás Dale palante y pa' atrás Izquierda y derecha también Dale palante y pa' atrás Dale palante y pa' atrás Izquierda y derecha también Dale palante y pa' atrás Dale palante y pa' atrás Izquierda y derecha también Dale palante y pa' atrás Dale palante y pa' atrás Izquierda y derecha también ¡Ey! ¡Bombo clap! Cala, cala, bom, bam, boy Boma root boy Gatiman El Gatiman ¿Oíste loco? Esto es La vieja guardia de regreso Seguimos deportando música El Escuadrón Night Pauta H.N. Lo número uno ¡Loli! Dile que estamos underground Esta vez Al ritmo del meneíto El meneíto Boy el meneíto San el más buscado Otro churro más para la colección ¡Ey! Para que lo baje en la web En internet ¡Caupichi! ¿Oíste loco? Seguimos haciendo música Exportando música Shhh Boy